Día a día eres nuestra inspiración y ejemplo, ya sea en la casa o en el aula, tus enseñanzas siempre nos guían. No tienes horarios, te preparas bajo luz y sombra para formarnos. Tu recompensa es vernos crecer. Llegamos ávidos de conocimiento a tu estrado. Con paciencia nos tomas de la mano y allanas nuestra senda. Caminamos contigo hasta que nos entregas renovados. Emprendemos nuestros pasos, mas nunca te olvidamos. Hoy te recordamos y celebramos. Es tu día. Gracias, muchas gracias querido maestro. Compartimos experiencias como las tuyas. Son solo algunas, pero son una eterna fortuna. Hola a todos. Bueno, la anécdota que quiero contarles el día de hoy, que para mí es bastante graciosa, es que a la hora de grabar los videos para mis niños en esta cuarentena, ya faltando muy poco para terminar el video, me da a mí un ataque de risa que no puedo controlar. Muy buenos días, mi nombre es Luisa María Galindo Quiroga. Soy profesora en la ciudad de Neiva, Huila. Hay usuarios que se identifican de una forma muy diferente a como están en listados de asistencia. Por ejemplo, Rayito Macuil 24. Es muy particular. Hola, yo soy María Alejandra Gómez y soy una afortunada de ser profe de los chiquiticos, de niños de 4 años de grado de jardín. Ellos, no importa que estemos en clase, si pasa el perrito, profe, mira, te muestro mi perrito, se llama tal, hace esto, mira cómo lo consiento. En una de esas clases me llegó una niña con un hámster y, profe, mira, te muestro mi hámster. Y pues, ¿qué dice? No, pues paremos la clase y dediquémosle el tiempo al hámster, porque pues es valorar esos momentos donde son ellos y donde ellos quieren contarnos situaciones que pues tal vez no se puedan dar en el día a día en el colegio, ¿sí? En estas circunstancias, las herramientas tecnológicas y plataformas han sido una herramienta de gran importancia durante este proceso. Es el caso de la plataforma Educa Evoluciona, que gracias a sus recursos, entornos virtuales y secuencias didácticas, se ha llevado este proceso con éxito. Educa Evoluciona. Hola, mi nombre es María Alejandra Ruiz González. Soy docente de Ciencias Naturales del Colegio La Salle de Ucaramán. El día de hoy quiero brindar un agradecimiento muy, pero muy especial al equipo de consultoría digital y soporte técnico del sistema Educa, quienes constantemente nos brindan acompañamiento y capacitación a padres de familia, estudiantes y docentes en el uso de los diferentes recursos digitales para el proceso educativo de nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 Gracias.